Volver a reiterar mi agradecimiento a Francisco Garrido que se encuentre con nosotros como representante de CEAR, indicar que para nosotros hoy es un día importante, ponemos en marcha y se pone en marcha un convenio que hemos suscrito con esta ONG, con CEAR, en el sentido de facilitar por parte también del Ayuntamiento y complementar y apoyar en este caso el hecho de lo que es la colaboración para la acogida de refugiados en nuestra ciudad. Tengo que indicar también, en primer lugar, que es una satisfacción por parte nuestra que dentro de las diferentes ONGs que el Gobierno de España ha planteado para trabajar con todo lo que tiene que ver con la próxima acogida de refugiados en nuestro país, pues que sea CEAR la encargada en nuestra ciudad de favorecer y trabajar con el número de ciudadanos que nos lleguen próximamente a nuestra ciudad. Por lo tanto, es una satisfacción que pretendemos desde el Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento lo que planteamos fundamentalmente es ponernos a disposición de la ONG a través de todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada para que hagamos de una forma completa y ordenada, en este caso, pues también lo que tiene que ver con la próxima acogida e integración de estas personas en la ciudad. Quería aprovechar también la ocasión para hacer, en este caso, indicar que esto también viene motivado. Recordarán todas y todos ustedes declaraciones de todas las fuerzas políticas y sociales de esta ciudad para que Fuenlabrada sea un municipio de acogida de refugiados y también aquellos trabajos y aquellos apoyos y colaboraciones que tenemos a través de la Mesa de la Convivencia de la Ciudad, donde también se han debatido estos temas y, por lo tanto, viene a dar reflejo de una ciudad integradora y de una ciudad donde queremos trabajar y facilitar por parte de la institución local que estas personas se sientan integradas en lo que es nuestra ciudad. Y para eso, pues vamos a poner a disposición, como decía anteriormente, todos los servicios públicos a nuestro alcance, coordinados a través de la Concejalía de Bienestar Social y donde, además, en la propia ciudad va a contar con una oficina, con un despacho por parte de CEAR que pueda facilitar a los profesionales que CEAR va a disponer para que estas personas, pues, lógicamente, se vayan integrando en nuestra ciudad. Esto, en definitiva, es el convenio. Creo que es una herramienta positiva el hecho de que se pueda trabajar conjuntamente entre la ONG, en este caso CEAR, y el Ayuntamiento de Fonlabrada, conocedora también de la Administración local, de que conocemos también las propias idiosincresias de nuestra ciudad, que es una ciudad intercultural, que es una ciudad que se ha realizado a través de diferentes ciclos inmigratorios, tanto internos de nuestro país como externos, que es una ciudad, por lo tanto, solidaria y que es una ciudad que cuidamos los valores que tienen que ver con la integración y lo que es la solidaridad con ciudadanos del mundo. Y, por mi parte, nada más. Reiterar cómo empezaba mi agradecimiento a CEAR. Yo creo que, en este sentido, recordarán las frases que dije yo al inicio de toda esta crisis de refugiados europeas, que había que hacerlo de una forma ordenada, pausada, pero con unos criterios de colaboración entre las instituciones y las ONG. Una de las cosas que he transmitido a Francisco Garrido, representante de CEAR, es que creo que es muy importante destacar la labor de las ONG en este sentido. Yo creo que es el marco ideal para conseguir la integración de estos ciudadanos del mundo en las diferentes ciudades y los ayuntamientos y las administraciones con esos servicios públicos. Lo que tenemos que hacer es facilitarlo y, además, ponernos a su disposición para colaborar en todo aquello que nos puedan demandar. Muchas gracias por sus palabras, señor alcalde. Bueno, esta firma de este acuerdo de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, a quien represento en este acto, no es fruto de la casualidad. Nosotros llevamos trabajando conjuntamente, codo a codo, desde hace varios años y desde el primer momento en el que la situación europea con respecto a la problemática de los refugiados saltó a la luz pública y se inició este trabajo. Nosotros llevamos 36 años trabajando para, con y por las personas refugiadas que llegan a nuestro país. Recordemos que nosotros nacimos en la época de la transición debido a las dictaduras del cono sur y los pueblos sudamericanos que empezaron a llegar diferentes personas a España. Dimos esta respuesta y en la misma medida y exactamente igual seguimos trabajando. Esta colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada concluye o da un inicio, da un paso más en este momento con esta firma, pero no significa que durante estos últimos meses nosotros no hayamos seguido haciendo trabajo con este ayuntamiento. Como bien ha dicho el señor alcalde, estos procesos de inclusión con estas personas deben ser bien pensados. No estamos ante una situación, como algunos medios hablan, de crisis de refugiados ni de emergencia social, sino más bien es una obligación que los Estados tienen. Y en este caso nosotros consideramos que la Administración local, quizá por su cercanía hacia la ciudadanía y su sensibilidad hacia ella, es quien ha tomado la delantera a otras Administraciones. Esta colaboración que ya íbamos trabajando ha fructificado en diferentes formas, como por ejemplo, diferentes formaciones a la red de antirrumores que hemos realizado, nuestra presencia en la mesa de convivencia, formaciones y conferencias que hemos dado tanto a funcionarios como a la ciudadanía en general de Fuenlabrada y en el marco de preparar todo el trabajo que conlleva el dar una acogida como toca a estas personas que lleguen a esta localidad con una conexión total con los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios de educación de este municipio. Y consideramos que una vez dados los pasos adecuados, pues es el momento de poder tirar adelante y creemos que las cosas bien hechas es como realmente te dan buenos resultados. Nuestra experiencia en otros municipios de dimensiones parecidas a Fuenlabrada no solamente es buena, sino que es excelente. Ninguno de ustedes habrá oído que haya habido ningún conflicto con personas refugiadas a día de hoy en la Comunidad de Madrid. Y eso no es más que el producto de un trabajo conjunto con la Administración Pública. Nosotros somos sociedad civil, nosotros como tal tenemos vocación también de servicio público sin sustituir a las Administraciones y como tal no podemos hacer otra cosa que entendernos, crear el ambiente de trabajo adecuado y tener el contacto con los profesionales del Ayuntamiento, que también recalco que tienen una capacidad técnica excelente. Ya nos gustaría que en otros municipios tuvieran esta sensibilidad, el funcionariado, esta sensibilidad y este conocimiento de cuál es la realidad de las personas que vienen de otros lugares. Y con este panorama no podemos más que volver, dar un empujón más y volver otra vez a trabajar. Y, bueno, les mantendremos informados de los próximos avances de concreciones de este acuerdo, porque tiene un componente importante que nos parece interesante con respecto a otros posicionamientos que ha habido de otros municipios de toda España. Nosotros trabajamos a nivel nacional, que es el componente de solidaridad ciudadana y cercanía con la Administración. Este componente a nosotros nos parece interesantísimo porque los procesos de inclusión de las personas no los hacemos nosotros únicamente, no los hace la Administración únicamente, sino que los hace y los concreta la ciudadanía. Y en este convenio y en este marco que acabamos de firmar, el componente ciudadano y el componente de participación social que va a provocar que esta persona refugiada, si realmente en el futuro se instala definitivamente en Fuenlabrada, porque esperemos que nos instalen muchos porque puedan volver a sus países de origen. Recordemos que estas personas vienen huyendo de persecuciones y si no quedaran aquí y volvieran a sus países de origen, sería tanto el Ayuntamiento de Fuenlabrada como la Comisión Española de Ayudas Refugiados. Estaríamos encantados. Volveríamos a hacer otro acto de firma para decir, bueno, ya no es necesario porque estas personas han podido volver a sus países de origen. Pues el componente ciudadano es muy importante y creemos que Fuenlabrada tiene una ciudadanía que ha demostrado ser responsable, una ciudadanía que demuestra ser solidaria y no solamente solidaria, sino también militante por el derecho de la defensa de las personas, no solamente refugiadas, sino de las personas que tienen un origen diferente. Ya para acabar, le comentamos con el señor Teniente de Alcalde y el señor Alcalde que yo, después de 16 años de trabajo con el colectivo de personas refugiadas hace relativamente poco, hace menos de un mes, hicimos un acto interesantísimo en este mismo edificio. Yo nunca había visto, por ejemplo, 25 policías municipales asistiendo a una conferencia mía y para mí eso yo creo que es indicativo de cuál es la posición y cuál es la apuesta por parte de este ayuntamiento y el apoyo que a nosotros nos ha dado.